Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. Hay mucha dulzura maravillosa adentro de tu ser y debes de descubrirla. Mucha dulzura extraordinaria en donde todo lo dulce maravilloso debe de estar adentro de ti, de tu mente, de tu avatar principalmente. La dulzura es estar al pendiente de todo tu ser y canalizar energía fuerte, fuerte, llena de luz blanca dentro de tu avatar. Hazlo conscientemente. Hay energía totalmente dorada el día de hoy con blanco, canalizando absolutamente todo. Y me da mucho gusto porque ya muchísimas personas que están canalizando esta energía adentro de su cuerpo están viendo y están sintiendo presencias maravillosas y extraordinarias en las cuales se sienten con mucha paz, con mucha tranquilidad y están canalizando las energías diferentes. Definitivamente, para tú tener absolutamente todo esto, quítate las máscaras de no puedo, no quiero, no, este, quita las tristezas, quita las situaciones de enojo, quita las iras, quita el rencor. No estés juzgando, no nada, quítate todas esas máscaras que procesan en tu diario vivir, consciente o inconscientemente y canaliza la luz como que si fuera un cúmulo de rayos, pero todos juntos en color dorado que están entrando a tu avatar. Te recuerdo conscientemente que debes de caminar en este mundo terrenal de dos en dos y tú de dos en dos debes de procesar la petición diaria de tu ángel guardián para que camine contigo. Y si tú estás decidiendo, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, camina conmigo el día de hoy, verás cómo las cosas se transforman. Verás que todas las cosas que vas caminando se te van dando, tienes pensamientos diferentes, se te van abriendo caminos, lo que tú estés pensando. Como estás en este contacto maravilloso con esa pareja, con ese igual a ti, las canalizaciones te van a estar sorprendiendo el día de hoy. Y no se te olvide llenar tu corazón de colores, un colorido de alegría, de felicidad. Y cuando tú estás haciendo todo esto, aparece la magia. Una magia como que si tú fueras un mago, como que si tú fueras una maga. Y todo lo que estás moviendo energéticamente se te da. Yo quiero que lo pruebes, yo quiero que lo intentes, yo quiero que lo insistas, insistas un millón de veces. Y verás que vas a estar con un colorido bastante fuerte en tus pasos, porque la energía principal es de color rojo y te están revistiendo tus pasos de color rojo. Pues vamos a ver qué nos dicen ahora estas cartas maravillosas el día de hoy. Y Aries, estás comenzando con un potencial de protección. Exactamente te está saliendo en este momento lo que acaban de decirme los ángeles, arcángeles y seres de luz. Estás en este espacio maravilloso donde si tú mantienes el dorado dentro de tu cuerpo conscientemente, imaginándotelo, pidiéndotelo, llega este arcángel maravilloso para protegerte. El arcángel Miguel se hace presente contigo con alas doradas para que tú estés manifestando lo que tú quieras. Hay una canalización exageradísima de una esfera dorada en tu cabeza y todo lo vas a canalizar. Yo te dije antes de empezar la tirada que los ángeles están brindando el color rojo en este momento que es la base principal para que tú camines. Y efectivamente aparece esta carta para ti gloriosa, maravillosa, dándote pasos energéticos. No se te olvide estar el día de hoy con tu ángel de la guarda y vas a tener mucho amor, mucho amor, mucha compasión, muchas cosas para seguir adelante. Lo estás haciendo todo con mucho corazón y en la frente te están manifestando una mariposa, una mariposa en la frente para que tus pensamientos y tus canalizaciones del tercer ojo de las intuiciones y percepciones estén volando. El corazón grandísimo de el amor verdadero, el amor grandísimo para hacer las cosas con pasión, el amor verdadero para estar canalizando fuertemente energías vibracionales del amor. Pues dos cartas que te tocaron bastante, bastante fuertes porque te canalizan en una superioridad energética universal y yo quiero que sigas adelante. No te detengas el día de hoy, canaliza todas las cosas de la manera que estás escuchando y verás que vas a tener sorpresas. Para mis queridísimos Tauro, te están diciendo, sé una guerrera, sé un guerrero incansable, tienes que seguir caminando, te están dando caminos con una luz verdaderamente dorada, con blanco, te canalizan en forma circular y tienes árboles de creatividad. Mucha fuerza, mucha energía en tu mente para estar canalizando las cosas como gran guerrera, como gran guerrero, tienes que estar luchando por lo que tú consideras que es tuyo. Tu vestidura es platinada en donde te dicen la creatividad terrenal con la creatividad del universo se unifica grandemente contigo el día de hoy para que todo se te dé. Y vas a estar creando muy buenas ideas con las creatividades universales y terrenales para continuar. Abre las puertas de la abundancia porque te dicen dinero, dinero, dinero en abundancia. Las puertas se te están manifestando en rojo, que es las cosas que tú puedes avanzar y toma la decisión. Si tú abres las puertas de la economía con trabajo, con decisiones, con insistencias, con estar decretando constantemente dinero, dinero, dinero para ti, cantidades maravillosas, definitivamente te están mostrando al otro lado de esta puerta una luz dorada que te está canalizando perfectamente bien y es de donde está saliendo dinero, dinero. Tu creatividad te va a hacer que crezcas más y que estés utilizando tu imaginación fuertemente para seguir adelante. Vas a estar con mucho corazón, vas a estar con mucho amor, estás dando todo, 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 todo canalizado con la fuerza del amor y vas a andar con sensibilidades. Verás excelentes energías magnéticas que están llegando a tu vida y debes de proporcionarlas. Para mis queridísimos Géminis, te están avisando que las metas están contigo, estás logrando todo lo que traes en tu pensamiento, estás canalizando las cosas perfectamente bien y te ponen una corona dorada, te ponen una tiara dorada en todo alrededor de tu cabeza con un tercer ojo en dorado para que tú estés canalizando las cosas energéticamente. Hoy es un día de mucha energía, hoy es un día en que tú vas a estar plasmando primero con tu pensamiento y luego llevando a cabo todo. Eres viento, no se te olvide y tienes excelentes canalizaciones porque Júpiter sigue contigo y te está, te continúa, más bien te continúa con oportunidades para hacer las cosas maravillosas y este Júpiter te va a estar dando más. Vas a estar canalizando más pasos a pasos día tras día, todos estos maravillosos esfuerzos, canalizaciones que estás haciendo porque se queda todo lo que resta del año. Vas a estar demasiado pensativa, vas a estar llevando energías vibracionales bastante buenas porque todo te lo están dando con mucha seguridad. Estás pensando, estás analizando, pero decidete abrir esa puerta, decidete abrir ese cancel porque después del cancel tienes un espacio, un valle maravilloso que te pertenecen las cosas que tú haces, que tú trabajas, que tú te relacionas con familiares, con personas, al público, con todo lo que te estás caminando. Mucha, pero mucha seguridad, traes un equilibrio el día de hoy increíble y estás llegando a metas verdaderamente. Te están ayudando energéticamente a buenos negocios y en muchos de Géminis van a estar aumentando el salario. Dinero, dinero que esperabas está llegando en abundancia con grandes sorpresas para tu vida. Para mis queridísimos cáncer, estás haciendo las cosas perfectamente bien y las estás canalizando súper bien. A ojo cerrado estás teniendo trabajo, a ojo cerrado estás adquiriendo un equilibrio de perfección. Trabajo, dinero, abundancia está totalmente contigo, pero lo que más me gusta en esta carta que te lo están diciendo es que tú tienes mucha confianza en ti. Estás logrando esa confiabilidad para que tú digas esta persona soy yo y a ojo cerrado camino. A ojo cerrado es porque tengo esa credibilidad adentro de mí. Sigue creyendo, sigue decretando, sigue avanzando todos los grandes beneficios que tienes y con ese equilibrio perfecto las cosas te van a salir perfectamente bien. Guau de bonito, la creatividad te le están dando en un poder de leónico, en una energía de mucha fuerza para caminar. No te detengas en todas las situaciones que avanzan contigo y ángeles, arcángeles y seres de luz de alas blancas con platinado están procesando contigo. Está entrando mucha luz dorada y también te entra una energía rosa del equilibrio. Manifiesta todas las cosas con gran poder porque todo se te está dando y vas a comenzar cosas que dejaste de hacer y vas a estarlas haciendo con mucho pensamiento, mucha inteligencia. Nuevas propuestas de trabajo que vienen para ti y pon mucha atención en tu cuerpo, canaliza todo por medio de tu cuerpo porque todo va a estar avanzando perfectamente bien. Llegan muchas sorpresas cáncer, aprovechalas totalmente porque definitivamente Marte te está impulsando como una gran guerrera, como un gran guerrero y las sorpresas te van a dar felicidad, alegría y grandes beneficios el día de hoy. Magnificencia y energía vibracional energética hermosisísima para todos los Leo. Estás recibiendo una canalización de línea blanca, de luz blanca que penetra tu cuerpo y vas a estar en un equilibrio del yin y del yang. Estás valorando lo que es el frío, el calor, lo que es lo bueno, lo malo, lo que es oscuro, lo que es blanco y todo lo vas a estar canalizando en una perfección maravillosa. Vas a estar con muchos talentos, con muchas energías de pensamiento y vas a estar canalizando las cosas de mejor manera para ti. Todo está favoreciéndote y todo se canaliza en una excelencia increíble. Todo lo que estés decidiendo lo vas a estar haciendo perfectamente bien y vas a estar mágica, vas a estar mágico. Tienes que aprovechar esos magnetismos que llegan a tu vida en una excelencia. Intuiciones, percepciones, tercer ojo abierto, todas las cosas premonitorias caminan contigo y tienes que aprovecharlas. Vas a estar tomando decisiones de avanzar con mucha creatividad y te presentan un puente de avance donde te dicen no hay distancia, no hay cosas que no puedas caminar, todo lo puedes hacer, concrétate en estas energías poderosas para seguir caminando. Definitivamente tienes mucha luz que te está dirigiendo por donde debes de dar los pasos, por donde debes de seguir caminando y llena las bolsas energéticas de creatividad. Muy buenas noticias, sobre todo de dinero que quieres y que estabas esperando. Para algunos de Leo se van a presentar viajes y van a llegar personas de otras ciudades o vas a tener relaciones de muy buenos negocios. Vas a estar mezclando situaciones para negociar y llega dinero en abundancia con muy buenas relaciones. Aquí el resultado es que estés decretando, decretando y todo se te da. Para mis queridísimos Virgo, wow de bonito, fíjate cómo hay un yin y un yang en el universo platinado con dorado, dándote las energías poderosas únicas que vienen directamente para Virgo. Virgo te van a estar señalando las cosas de cambio, Virgo te van a estar moviendo, tienes una gran capacidad, tienes un gran talento y confía en tu capacidad. Este rayo directamente en unión llega directamente a todos los Virgos y están teniendo cambios, 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 cambios. Y vas a estar canalizando las cosas en forma demasiado positiva. Recuerda que tu inteligencia te va a llevar a cosas y novedades completamente diferentes y mucha pero mucha inteligencia porque todo te lo mereces, todo estás pasando, todo estás transmutando maravillas, maravillas, maravillas para ti. Tiempo de ganar y las alineaciones planetarias te están favoreciendo personalmente. Claro que se presentan energías poderosas en tu pensamiento porque el arcángel Metatron te está impulsando, está llegando contigo aunque no lo veas pero sí lo sientes en forma de tus pensamientos. Los pensamientos están de cambio, los pensamientos estás recibiendo los pensamientos pero no nomás dejes de recibir. Tienes que canalizar las cosas de conveniencia en tu vida para que todo te salga perfectamente bien. Así de que debes de continuar para favorecerte tú y primero tú, después tú y después el entorno, el entorno de todos los tuyos. Aquí debes de tener una fuerza inimaginable porque lo principal es que yo te diga que te ames. Ámate, valórate, impúlsate, cosechas cosas buenas y viene dinero en equilibrio perfecto para ti. Todo está muy bien relacionado contigo. Para mis queridísimos Libra, estás abriendo tu corazón, estás abriendo grandes canales de tu corazón, tu corazón para alinear con los demás, tu corazón en comunicación, comunicaciones maravillosas que tienes con otras personas y sobre todo que tu corazón al lado izquierdo de esta carta se presenta una llave donde dice abre tu corazón. Te están esperando muchas energías vibracionales de amor. Abre tu corazón, sácalo de la jaula y empieza a procesar grandes canalizaciones en el amor. Te recuerdo que el amor que sea de pareja, el amor que sea de grupo, el amor que sea de trabajo, el amor. Pero esto es lo más importante, que tienes esa energía grandísima que es la número uno, donde el amor te va a llevar a cosas y situaciones verdaderamente muy maravillosas y buenas. Si tú empiezas o continúas meditaciones, oraciones, ángeles dorados van a estar contigo y debes de estar en una paz, en una tranquilidad porque todo está fluyendo contigo. Cada vez que tú hagas una oración, una contemplación, una respiración maravillosa del universo hacia tu avatar, hacia tu energía interna, las cosas te van a salir perfectamente bien. Al bajar con esa paz y esa tranquilidad, te están dando un suelo increíble del yin y del yang para que tú estés canalizando absolutamente todo y todo lo puedas fluir y todo lo puedas canalizar. Para mis queridísimos escorpiones, estás bueno, mentalmente canalizando todo, estás en una situación bastante hermosísima, tienes una inteligencia y entre tus manos traes un cuarzo en forma de ángel en donde te dice, me tienes entre tus manos, tus manos son maravillosas para que tú sientas el poder dentro de ti y estás con pensamientos energéticos vibracionales muy fuertes. Las buenas oportunidades, escorpión, siguen contigo y sigue, sigue porque tienes hoy muy buenos momentos. Actúa en el presente con tus intuiciones, tus percepciones y decreta. Lo más importante es decretar, decretar, decretar constantemente para ver las soluciones y solucionar todo. Hay muchas diferencias de comunicación, pero tu inteligencia te va a llevar a que seas una persona hoy muy astuta y que tienes una gran sensibilidad. Checa todo lo que tienes que decir y mantente en una energía totalmente poderosa porque te llega abundancia. El cuerno de la abundancia te lo están entregando el día de hoy. El cuerno de la abundancia donde no te falta casa, vestido, sustento, salud, bienestar y estás totalmente iluminada o iluminado de una luz dorada. En la parte superior derecha te dice una mariposa, llénate de este equilibrio, llénate perfectamente para que tú sigas avanzando. Que avanza a pasos agigantados porque tienes que dar gracias principalmente porque tienes que voltear a tu alrededor y ver y dar gracias. Gracias por lo poco, gracias por lo mucho que te rodea, canaliza las cosas perfectamente bien. Marte que se encuentra en cáncer que es también agua como tú, te ayuda a solucionar diferencias extraordinarias y maravillosas que vas a tener este poderío y vas a poder canalizar excelentemente bien. No te detengas, tienes un gran poder, una gran energía y sigue adelante. Para mis queridísimos sagitarios y sagitarias siguen en el amor. El amor en donde tú quieres todas las cosas con mucha claridad, con muchas verdades, quieres canalizar la situación de sentirte llena de paz o lleno de paz. Todo te está llegando, todo se te está manifestando y el amor está maravillosamente muy bien. Canalízalo porque en la parte superior izquierda de esta carta te están iluminando con una luz blanca en donde te dicen todo lo puedes caminar. Las dos vestiduras, hombre o mujer de sagitario, van a estar revestidos y revestidas de color blanco. Camina con el amor, con la seguridad para que tú sigas adelante. Y ante todo, muéstrate tal como eres para continuar el viaje de tu vida. Definitivamente, sagitarias y sagitarios están, bueno, analizando todo, observando todo, viendo todas las cuentas que tienes, el débil y el haber en la economía. Te estás preparando, estás, bueno, dictando estas cosas maravillosas. Has estado utilizando la mente y la escritura. Cuando tú estás dando estos pasos energéticos, se te presenta esta escalera y la mariposa te está diciendo sube, sube, sube y no voltees hacia atrás. Todo lo que tienes que hacer es subir, 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 canalizar las energías vibracionales, sobre todo con mucho amor en todo lo que estás haciendo. Amor para hacer, amor para realizar, amor para dar todo el amor que te rodea y verás, wow, de bonito cómo vas a estar funcionando. Atiende todas las propuestas nuevas de tu vida y sube, 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 porque van a estar llegando cosas que tú habías estado deseando en lo laboral, en lo personal, en lo profesional. Y todo lo vas a estar logrando energéticamente, todo canalízalo perfectamente bien. Para mis queridísimos Capricornio, te dicen la familia es la unión número uno. La familia son esos seres amados maravillosos por los cuales tú estás luchando y vas a estar en muy bonito ambiente familiar. Este arco iris te está diciendo ángeles, arcángeles y seres de luz están con los tuyos. Siéntete perfectamente bien en una libertad total. Todo se te está manifestando, todo lo estás logrando y todo lo estás haciendo por la familia. Vas a estar muy protectora, vas a estar muy protector, protegiendo a los tuyos y no te vas a estar equivocando. Mientras que Júpiter te está brindando éxitos maravillosos. Júpiter que se canaliza fuertemente en Géminis, te está mandando estos vientos de libertad, como te lo dicen en esta carta. Y Plutón se va a encontrar contigo y vas a estar afirmando con mucha inteligencia todas las cosas que debes de caminar y que debes de hacer. Definitivamente camina. La luna te está proporcionando grandes conocimientos. La luna te está diciendo no te detengas, sigue adelante, caminos maravillosos para ti y canalízalo con esta cabellera que te dan en dorado para tener la inteligencia de superioridad. El sol en Virgo te está impulsando a que todo te salga muy bien, con mucha fuerza, con mucho poder, con mucha energía, con una capacidad. Pero lo más importante para ti que te están diciendo el día de hoy, decreta, 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 actúa. Aparte de decretar y actuar, ponte a hacer las cosas inmediatamente para que todo se te dé perfectamente bien. Hay mucha fuerza de inteligencia, te canalizan perfectamente bien. Y bueno, pues haz todo lo que tengas que hacer con muy buenas relaciones porque Mercurio está directo y te está canalizando buenos portales para ti. Para mis queridísimos Acuario, wow de bonito la decisión que tú tomes en una energía si caminas del lado derecho o caminas hacia el lado izquierdo, las energías vibracionales están contigo. No estás vestida, estás totalmente cubierto, estás totalmente cubierta de rojo, dando pasos con mucha seguridad y lo que tú decidas, los caminos que quieres tomar van a estar perfectamente bien. Vas a estar aprovechando todas las oportunidades de estos caminos y vas a tener excelentes momentos. Se te abren caminos nuevos, se te abren caminos de lo que tú sabes hacer, de lo que tú quieres hacer y te vas a estar sorprendiendo. Nomás ponte lista, ponte listo porque esas canalizaciones se pueden dar en un chispazo, en un momento y puedes dejar ir las oportunidades. Aprovecha todo lo nuevo que viene contigo, te vas a estar expresando perfectamente bien, ya que el Arcángel Gabriel te va a estar dando oportunidades de convencimiento, te va a estar dando oportunidades de que te comuniques bien. Te va a estar dando oportunidades con una inteligencia superior porque aquí lo estás viendo claramente en una esfera grandísima en todo lo que es tu mente y vas a estar hablando con mucha claridad. Guau de bonito, una canalización bastante fuerte para ti y lo tienes que hacer. Las salas se presentan en dorado donde te dicen o te falta dinero, dinero, dinero en abundancia y todo viene nuevo. Presta atención en los pequeños detalles porque es donde tú vas a estar abriendo como que si fuera un abanico la abundancia con la comunicación. Si tienes que estar actuando en el ahora y es tiempo de ganar, es tiempo de triunfar, es tiempo de seguir adelante y todas las cosas van a estar favorablemente para ti. Tú traes esa energía, tú la tienes que expandir y tú tienes que canalizar. Para mis queridísimos Pisces se presentan sanaciones increíbles con el Arcángel Rafael. Sanaciones físicas, claro que sí, sanaciones mentales, emocionales, espirituales. Hay una sanación increíble y dentro de esta sanación te están dando un equilibrio en la parte superior, un equilibrio de perfección. Todo lo que tú estés canalizando lo vas a estar logrando. Las sanaciones sobre todo las más importantes son las emocionales, perdonando las cosas del pasado, realmente dándote cuenta que puedes seguir con un futuro maravilloso si tú sanas todas las cosas que tienes que sanar. A lo mejor muchos Pisces me pueden estar diciendo yo ya sané todo. Bueno, pues haz un pequeño recuento de tu vida y donde te detengas ahí es donde tienes que estar haciendo sanaciones. Estas sanaciones te están liberando en su totalidad para que tú sigas canalizando absolutamente todo. Tienes ganas de prepararte, tienes ganas de canalizar muchas cosas, te están presentando con ángeles de la transformación y de la transmutación, te están presentando libros. Libros excelentes de grandes conocimientos que vas a estar llevando y no te detengas absolutamente por nada. Todo canalízalo perfectamente bien y tienes cambios, transformaciones, transmutaciones, una corona de cuarzos en donde te están diciendo por medio de tu pensamiento y tu gran inteligencia, todas las cosas se están cambiando. Hazlo conscientemente y verás cómo todo se está canalizando en una forma extraordinaria para ti. Sorpréndete sobre lo que están trabajando los ángeles, arcángeles y seres de luz. Te tocaron dos ángeles juntos en esta tirada y estos dos ángeles te están llevando al triunfo, al éxito. Liberación total, transformación total. Que más quieren mis queridísimos Pisces para seguir adelante, adelante, adelante y todo lo estás logrando, grandes beneficios a corto plazo y la economía y el amor están fuertemente canalizados contigo. Todo lo mereces, pero aquí lo más interesante es que estés decretando y te recuerdo que tú eres amor, te recuerdo que tú eres alegría, te recuerdo que todo esto se está haciendo para grandes beneficios en tu ser. Con grandes conocimientos y debes de aprovechar al 100% todas estas grandes manifestaciones que te están regalando energéticamente. Wow de bonito, sígueme diario, lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, martes gotitas de sabiduría, martes 6 de la tarde, horario de México, viernes donde los ángeles hablan directamente para ti, viernes 6 de la tarde, horario de México. Ay, suscríbete, toca la campanita y dale like y sobre todo haz tu cita con Raquel, tu vida cambia de un momento a otro, haz tu cita con Raquel a signo de más 52, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5 y verás como tu vida cambia. Las energías cambian diario, las energías están en movimiento, nada se puede quedar estático y tú tienes ese poder, tú tienes esa inteligencia para desear las cosas y ponerlas en práctica. Les recuerdo que lo que piensan se materializa, canaliza todo con gran fuerza, con gran poder y verás que grandes satisfacciones vas a estar teniendo. Deben de cuidarse mucho por todas las energías que se están manifestando del universo directamente hacia la tierra y deben de estar en cambios. Todos, todos debemos de estar en cambios cuánticos, magnéticos, energéticos y procesar de la mejor manera situaciones en positivo. Olvídate de la negatividad y fluye como mejor convenga a tu vida. ¡Guau de bonito! Y como siempre te digo, te veo a la próxima. ¡Bye!